La zona franca de Vigo es sin duda a día de hoy la gran impulsora de negocio y creación de nuevas empresas, acompañándolas desde el principio, desde el germen, pasando por la captación de fondos y por supuesto facilitando la financiación si fuera necesario, aunque no se queda ahí, ya que además sigue con mucho interés todas las evoluciones de las empresas que se crean, desarrollan y participan de los numerosos programas que tiene la zona franca de Vigo. Precisamente una de ellas es Dangel, la fábrica que se instalaba en la zona franca de Bouzas en 2020 y que hoy conocemos. Asimismo, en este mismo día de la visita a la fábrica de Dangel, conocíamos que zona franca asumirá la construcción de la subestación de alta tensión tan necesaria para los planes de futuro del gran pilar y motor económico de Galicia como es la factoría de Stellantis y la alquilará a la fábrica situada en la zona franca de Balaido. La planta dispondrá de un transformador particular que podrá superar los 10 millones de euros de inversión y red eléctrica deberá canalizar 60 kilómetros de red de alta tensión hasta Vigo. Ese gran esfuerzo que ha hecho el alcalde de Vigo y que ha hecho el gobierno de España para que la línea de mega alta tensión eléctrica llegara a nuestra ciudad y eso es la garantía de que una plataforma nueva para el vehículo 100% eléctrico como es la Stellas Mall pues llega a nuestra ciudad y también eso es la garantía de que el sector de la automoción, este ecosistema tan importante de la automoción en el área de Vigo pues se va a consolidar 15, 20 años más. La apuesta que hace Zona Franca por el emprendimiento, por todas esas personas que tienen una idea y esa idea la quieren transformar en una empresa para nosotros es fundamental. Fruto de ello es que esta séptima edición de Vía Galicia ha significado la creación de 79 empresas en Galicia y que esas 79 empresas que se han creado nuevas al amparo de la Zona Franca con ese apoyo económico pero también con ese mentoring, con esas tutorías, ha significado por la creación de 550 puestos de trabajo. Para nosotros uno de los objetivos fundamentales de la Zona Franca la apuesta por el crecimiento económico, la apuesta por un área tan importante como es el área de Vigo pero sobre todo la apuesta por la creación de empleo y empleo como el que se está generando en estos momentos en la Zona Franca y en el entorno de la automoción y en todo este ecosistema que tenemos en Galicia que es empleo de calidad y ahí le damos las gracias también a la Universidad de Vigo por la enorme colaboración que tiene con la Zona Franca y sin duda ninguna el talento que hoy sale de la Universidad de Vigo, un talento que es capaz de competir nuestras ingenieras y nuestros ingenieros son capaces de competir con cualquier ingeniero en estos momentos de cualquier universidad del mundo. Esto todo por supuesto complementado con la gente que sale de los centros de formación profesional y la gente que se está formando en estos momentos en nuestras empresas. Yo lo digo con mucho orgullo, hoy la rentabilidad media por cada trabajador fuera de un espacio de la Zona Franca está por debajo de los 30.000 euros en Galicia, dentro de la Zona Franca está por encima de los 45.000 euros. Eso significa que estamos dando mucho valor añadido y estamos haciendo una gran aportación al valor añadido bruto de nuestro territorio. Yo estoy encantado y sobre todo no sólo de probarlo, que vemos aquí un fantástico vehículo y lo que hablamos muchas veces, hoy en la ciudad de Vigo se construyen de cada cuatro coches que se construyen en España uno se construye aquí en la ciudad de Vigo y hacemos estos fantásticos coches que hoy en día pues ya no sólo son un vehículo convencional sino que somos capaces de hacer vehículo todoterreno, vehículo por 4x4, muy competitivo y que en estos momentos empresas de cuidados de montes, empresas de correos de todo el mundo están usando este vehículo por las pistas de tierra, por las pistas que están en mal estado y que garantizan un servicio y garantían una calidad de producto excepcional y lo vamos a ver en estos momentos. Con el fin de mejorar la respuesta a los clientes tanto en plazo como en presupuesto se planificó la construcción de una fábrica integrada en el sistema logístico propio del vehículo para así poder mejorar y reducir costes y tiempos. La situación estratégica de la fábrica de Vigo en la zona franca de Buzas permite integrar un flujo de vehículos con los flujos de los vehículos de las fábricas de Estelantis, de Vigo y Mangualde expidiendo los vehículos directamente a su flujo nominal. La reducción en tiempo, dinero e impacto climático, reducción de emisiones de CO2 es altamente significativa. Actualmente la fábrica de Vigo transforma la gama de furgonetas K9 del grupo Estelantis, de las marcas Citroën, Peugeot o Pelifiat en versiones Trek, resultando un producto asequible y práctico para las exigencias todoterreno, todocamino, un producto que encaja en una gran variedad de servicios públicos, privados o particulares. D'Angel es una empresa que nació ya hace muchos años en Francia y su base de actividad es la transformación de los vehículos a mejoración de tracción. Esto engloba diferentes cosas, puede ser sistemas 4x4, puede ser sistemas Trek, como el que utilizamos aquí en Vigo y en un futuro, pues sistemas basados en coches eléctricos, hidrógeno, etc. ¿Por qué nació D'Angel Vigo? D'Angel Vigo nació por un simple hecho y era ofrecer al cliente un producto en un tiempo más reducido y a un coste menor. ¿Cómo se consiguió esto? Pues colocando la fábrica de Vigo al lado de la fábrica de Estelantis, de Vigo y de Mangualde y de lo más cerca posible del puerto, que está ahí al lado, para poder meternos directamente en el flujo del vehículo terminado. Esto nos ofrece unas ventajas enormes a la hora de la logística, súper simple, y a la hora de reducir los costes de fabricación y transporte del vehículo terminado. Nuestra actividad toda está localizada en zona franca, justo colindante con el área portuaria de Bouzas, que es donde está la terminal de expedición de barcos, y nuestro plan es quedarnos aquí mucho tiempo, pues estamos muy contentos. Para proceder a la transformación de un vehículo Estelantis a un D'Angel Trek, es necesario acceder a la caja de cambios para cambiar el diferencial original por uno autoblocante y realizar el aumento de altura del motor y la carrocería, desmontar partes del motor y caja de cambios, así como el eje trasero para aportar los incrementos en las suspensiones. Todo esto se realiza con la ayuda de puentes especializados, un riguroso sistema de fabricación, control y calidad. Un sistema de producción, pieza, referencia, cantidad, gama, atributo, brinda un sistema Lean Manufacturing ágil y versátil, asegurando siempre la referencia, cantidad, posición y atributo correcto de cada pieza ensamblada. Una vez que se han hecho las operaciones en motor, caja de cambios, eje delantero y eje trasero, se vuelven a ensamblar los conjuntos, momento en el que se pueden añadir opciones o accesorios. Después pasa a la zona de control estratégico geométrico y controles finales, donde se ajustan las direcciones y alineamientos de los ejes y se realizan los controles productivos de conformidad y se prepara el vehículo para pasar a la zona de controles dinámicos. Una pista de ensayos y un circuito predefinido permiten evaluar el dinamismo y la conformidad de todas las operaciones y un producto conforme. El vehículo regresa a la fábrica para comprobar el estado del conjunto, terminando por incluir la placa de identificación, transformación, etapa 2 y sirviendo el vehículo para que regrese al flujo logístico de vehículos, siendo ya un Dangel. En esta ocasión era el piloto delegado del estado de la zona franca, David Regades, quien participaba en las pruebas dinámicas y de control de un modelo recién salido de producción. Y a juzgar por las imágenes, creemos que el test ha resultado óptimo. Acompañado por el director de Dangel en Vigo, él mismo comprobó lo que es capaz de hacer un Trek Dangel. La verdad que sin duda ninguna. Es un fantástico coche. Fue una experiencia única, una conducción genial, un coche muy estable, en el que cada vez que frenas está situado sobre la calzada. Bueno, esta experiencia del giro marcha atrás a mí personalmente me impresionó un poco, pero bueno, demostró que el coche no se mueve ni un solo ápice, no derrapa ninguna rueda. Bueno, pues es un orgullo más, lo decíamos antes, de un coche fabricado en la zona franca, fabricado aquí en Vigo. En próximos capítulos seguiremos conociendo por dentro y por fuera cómo son, qué hacen y cómo les va a las empresas que están en la zona franca de Vigo. La próxima les anticipamos que está marcando tendencia en seguridad basada en tecnología y por supuesto seguiremos poniendo retos al delegado. En esta ocasión se atrevía pilotando un Trek de Dangel. ¿Qué será lo próximo?